Y aquí estás, no lo dejes escapar, Jesús está aquí, sigue sus huellas y encontrarás lo que buscas. Y aquí estás. Bienvenido a Siguiendo Sus Huellas, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos a través de las redes, en cualquier lugar donde nos estás viendo, sé bienvenido. Este programa está cargado de bendición para ti. En el día de hoy vamos a hablar acerca de cuando el Señor nos pide que vayamos un poquito más en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la recompensa será grande. Cuando a usted le dicen, óigame, qué sé yo, a la profesora que da la clase y se va por ahí mismo, no. Vamos a dedicarle más tiempo al estudiante que necesita más tiempo, ¿verdad? Cuando un médico, déjame ver qué le pasa a este paciente y no se va por ahí corriendo. O sea, en todos los aspectos de tu vida, si tú eres chofer, por ejemplo, vamos a darle una sonrisa, vamos a darle los buenos días a la gente cuando se monta, vamos a preguntarle qué le pasa, si le vemos la cara entruñada. O sea, en cualquier lugar en que tú estés, como padre de familia, vamos a dar la milla extra. Y en el día de hoy vamos a hablar de eso desde el punto de vista bíblico, porque está allí. No es que nos lo estamos inventando ahora, ni es porque nos lo piden en nuestro trabajo, quizá. ¿Y de qué vamos a hablar, Benito, también? ¿A quién tenemos hoy aquí? Tenemos unas entrevistadoras preciosas, porque ya nos entrevistan a nosotros cada vez que nos traen un mensaje. Pero miren, el mensaje es claro. Tenemos un país precioso, lleno de una generación que puede lograr mucho más. Pero esa generación, lamentablemente, no ha aprendido a dar lo que comúnmente se llama la milla extra. Ahora, tenemos que saber salir de lo que lamentablemente vivimos, que es un nivel de mediocridad y de comodidad. Dar la milla extra, eso que siempre escuchamos, pero que a veces lo usamos muy ligeramente, es lo que a usted le falta. Está dando usted ese poquito de más, que no es de más, que es necesario a favor de su familia, de sus hijos. ¿Está haciendo usted lo que, entre comillas, no le corresponde en su trabajo? ¿Está haciendo usted lo que le corresponde cada vez que va a la misa? ¿Está dejando de lado el teléfono celular? ¿Está dejando de comer chicles en la celebración? Hasta eso, señores, es dar la milla extra. Podría estar enfocado a lo que es importante. ¿Está usted llevando a cabo una vida, buscando ser un hombre, una mujer de virtud? Eso es dar la milla extra. Y en ese mismo sentido, hoy tenemos con nosotros a una hermana, la psicóloga Francesca Abreu, quien nos va a hablar de lo que es la crianza con cariño. Y de alguna manera está relacionada porque vamos a formarnos, ¿verdad? Desde el vientre de nuestra madre, como ella nos va a explicar. Pero vamos a decir que el postre, ¿verdad? Es nuestro padre Catalino, que en el día de hoy en Sin Rodeos trae un tema bien controversial. Vamos a hablar de lo que es los escándalos en la iglesia, y cómo nosotros podemos mantener nuestra fe. Cómo dejamos de lado todos esos mensajes que pasan por ahí, por WhatsApp, por las redes sociales, y nos ponemos a regarlo y a distribuirlo sin ni siquiera confirmar. Entonces, vamos a edificar, vamos a aprender de lo que es, cómo mantener la fe, en medio de todas las situaciones difíciles que está viviendo en nuestra iglesia. Y vamos a nuestra palabra del día de hoy relacionada con lo que es la milla extra. Y está tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, del 38 al 41. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. Ya escuchaste el contenido. Yo sé que no te lo vas a perder. Así que invita a los miembros de tu familia para que sean parte de este gozoso banquete que hemos preparado para ti. Mucho cariño. Agradecido al Señor porque hoy tenemos un sinrodeo muy especial. El Padre Catalino nos trae luz sobre un tema muy espinoso, un tema que a todos los católicos nos preocupa, inclusive a los no católicos, porque, ¿cómo es posible que nuestra Santa Iglesia, Madre Maestra, se ve golpeada, se ve infligida en daños, causados inclusive por personas que han dedicado su vida a ella, pero esto hace que tambalee la fe de muchos. La fe de una población mundial que le ha dicho, Señor, yo creo en ti, pero ve a la iglesia como un ejemplo a seguir. Padre Catalino, bienvenido a su sección. Gracias, Benito, y a todos ustedes que nos están sintonizando en este momento, en este programa, siguiendo sus huellas, en este segmento sin rodeo. Así es que vamos a hablar de este tema, Benito. ¿Qué me preguntas? Mire, es un tema que yo inicié tratando de una oración de que nos dé luz, porque es en verdad un poquito complejo, porque hablamos de la naturaleza humana. Yo, como católico, puedo tener el ejemplo de un miembro de nuestra iglesia que haya robado a alguien que haya dicho, cometió tal o cual pecado, y eso ocasiona que yo me aleje de la iglesia, que mi fe se vea opacada, de que yo diga, wow, eso no es lo que yo quiero, y me salgo. ¿Por qué ocurre esto, Padre? Mira, Benito, lo más importante es saber que la iglesia es la conglomeración de fieles, lo primero, es el cajal, la asamblea de Dios, y que esa asamblea de Dios, aunque sea de Dios, también está compuesta por nosotros los hombres, por las personas. ¿Qué quiere decir que está compuesta por la persona? Que las personas llamadas por Dios a la santidad son humanas, y entonces en esa humanidad tenemos muchos errores. Entonces, desde ahí partimos, que el Señor Jesús, cuando llamó a los discípulos, llamó a lo que Él quiso, pero eran humanos, no creó ni siquiera ángeles, o mejor dicho, no formó ángeles para que estuvieran con Él, sino que llamó a doce hombres, y dentro de esos doce hombres, todos tenían su biografía personal, y tenían sus debilidades, y tenían también una humanidad muy bien definida en la biografía personal. Por ejemplo, Pedro, conocemos a Pedro, cómo era Pedro, era impetuoso, violento, tosco, los hijos de Zebedeo, que también eran agresivos en todo lo que querían conseguir, y lo decían. Los hijos del trueno. Los hijos del trueno, y nos ponemos a ver así Judas, hablando de Judas. Entonces, terminamos con Judas, por ejemplo, mencionando a los apóstoles, los que estuvieron con el Señor, y vemos también que uno de los que él llamó Judas, lo vendió, lo traicionó, Pedro hizo lo mismo, lo negó, pero al final se arrepintió. Judas lo que hizo fue que no buscó o no se fió de esa misericordia de Dios al final, y terminó ahorcándose. Entonces, esa es la iglesia sobre la que está fundada nuestra, nuestra también, nuestra iglesia católica. En estos doce hombres que son la columna de la iglesia, y Cristo es la cabeza de esa iglesia. A mí me gusta mucho, Benito, una carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo, primera de Corintios, capítulo doce, del doce al veintisiete, que va a decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos diferentes miembros, y Cristo Jesús es la cabeza. En esa carta a los corintios da una definición preciosa de lo que es la iglesia. Miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo Jesús es el cuerpo entero y la cabeza que nos une a todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que somos humanos también. Esta iglesia definitivamente que es humana, y la iglesia, Benito, eres tú. La iglesia soy yo, de manera que imagínate si la iglesia soy yo y la iglesia eres tú. ¿Qué significa eso? Que está compuesta por hombres. La iglesia es Vivian también, tu esposa. Así es. Entonces, esos somos. ¿Cómo puedo permanecer firme, esta conciencia tan variable, cuando esos escándalos llegan, Padre? Hasta se puede decir, claro, abuso de todo tipo, abuso de poder, abuso en el ámbito de la sexualidad, la perofilia, que es una enfermedad al mismo tiempo, que la iglesia no lo ve como algo que hay que encubrirlo, algo que hay que quedarse en silencio de frente a eso, sino siempre denunciarlo, y sobre todo denunciar la enfermedad. Y también la iglesia, el Papa Juan Pablo II, como no existía protocolo, empezó a dictar un protocolo en la iglesia, y era que aquellas personas que tuvieran atracción hacia personas del mismo sexo, primero, no entraran a los seminarios, porque realmente al mismo tiempo se hace un daño tremendo. Imagínate tú, decía un comentarista dentro de la iglesia católica, que eso es como meter un heterosexual a un convento de monja, meter a un hombre que le llama la atención a las mujeres, que le gusta a las mujeres, estar en un convento de monja sería hacer un daño tremendo a esa persona y al mismo monasterio. Y después meter, Benito, perdona que termine, meter a un muchacho que tiene atracciones hacia personas del mismo sexo en un seminario, sería también hacerle daño a la persona, al muchacho que tiene atracción hacia otro del mismo sexo, y sería hacerle daño al mismo seminario. Entonces, eso está pasando dentro de la iglesia, y después está la enfermedad de la pedofilia, que es una enfermedad, es una enfermedad, es una parafilia, es una enfermedad mental, que también está arrasando. Y entonces es importante saber, escúchenme bien, que lo decía yo el otro día en misa, que no todos los homosexuales son pedófilos, pero sí todos los pedófilos son homosexuales. Y definitivamente que la pedofilia es una enfermedad, y que hay que erradicar sobre todo, no solamente en el seno de la iglesia, sino en el seno del magisterio, de las familias, en el seno también de la misma sociedad, en todas partes. Por eso, los escándalos, los escándalos, nosotros que estamos sumergidos en la iglesia, y que están aconteciendo escándalos, escándalos siempre ha habido en todas partes, y en la iglesia también. Pero nosotros debemos de ser, de frente a todo esto que estamos viviendo, los cristianos debemos de ser radicales, y no dejar crecer tampoco, ninguna cizaña desde el principio, o mejor dicho, no dejar que el enemigo siembre cizaña, estar en vela, estar atento, para que el enemigo no siembre cizaña, en medio del trigo, que es justamente lo que está pasando. Se han infiltrado dentro de la iglesia una tendencia, una tendencia a minimizar justamente el pecado, porque recordemos lo que decía el apóstol Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los avaros, ni los hechiceros, ni los afeminados, entrarán al reino de los cielos, y daba una gran lista de todo eso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta lo que predica la iglesia, sobre todo en su Catecismo de la Iglesia Católica, fundamentada en la Sagrada Escritura, y es que la iglesia, dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, ama al pecador, pero aborrece siempre el pecado, por lo tanto la llamada que tenemos es a un cambio radical, la iglesia acepta al adúltero, pero le invita a dejar el alterio, la iglesia acepta al homosexual, pero le invita a dejar la homosexualidad, la iglesia acepta al ladrón, pero le invita a dejar el robo. Entonces con eso, de frente a un ateísmo radical y una relativización de todas las cosas, nosotros los cristianos definitivamente que debemos de ser radicales, Benito, radicales, la radicalidad en el mundo cristiano, que es tan necesaria en un tiempo de relativismo. Me encanta ese punto de vista padre, tan puntual, tan llano, y que debemos tomar, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Pero cuando vienen estas imputaciones, padre, estas faltas tan graves, la fe se va al suelo, y yo me quiero salir de la iglesia católica, y no es lo que yo espero, es lo que yo busco en mi vida diaria, ¿qué sucede? ¿Es que yo tengo una fe poco cimentada? ¿Es que yo soy débil? ¿No estoy bien construido en cuanto a lo que se llama ser católico? La fe, Benito, cuando pasan casos, no solamente en la iglesia católica, también en la familia, que un padre se divorció con 20 años de matrimonio y dejó todos los hijos, que alguien robó y está en la cárcel, la iglesia, alguien dentro de sus miembros comete un pecado de escándalo por alguna enfermedad mental o algún problema que tiene, o simple y sencillamente por dejarse llevar del pecado, porque hay enfermedades y hay pecado. Todo pecado también es siempre bueno saber que producen nosotros enfermedades, porque el pecado entra por la carne, pero toca el espíritu y toca la psique, va tocando la psique, trastorna todo el pecado en la vida de la persona. Entonces, de frente a todo eso, con lo que nos enfrentamos, que es la, vamos a decir así, la reacción que tienen los cristianos ahora mismo, que ven tantos acontecimientos alrededor, les invito sobre todo a mantenerse firme en la fe, porque ya está profetizado. Está profetizado de que seremos cribados. El Señor se lo dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido cribarte como trigo y cuando te escribe como trigo, tú mantente firme en la fe y una vez confortado, tú también confirma en la fe a tus hermanos. Por eso Pablo, en una de sus cartas, también decía, vamos a combatir el buen combate de la fe, vamos a mantener la vida eterna, vamos a llegar hasta la meta, vamos a resistir en esta carrera que tenemos, es una carrera, Benito, la fe, es una carrera en la que tú te puedes quedar en medio del camino. Por eso tampoco juzgamos a ninguna persona que realmente caiga en el pecado, porque cualquiera de nosotros puede caer en el pecado, claro está, hay clasificaciones, clasificaciones de pecados, hay pecados que son propiamente de enfermedades que tienen las personas, hay enfermedades y que se han querido esas enfermedades a lo largo de la historia sacarse. Dentro de los manuales de diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades mentales, ahora mismo dentro, esto que le voy a decir es importante, pero habrá un tiempo en el que se sacará también la pedofilia. Como una enfermedad, como un crimen, se sacará, porque hay gente que está pujando por eso, es parte del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es justamente que la persona sea como un objeto en esta sociedad. Benito. Padre, última pregunta que no sé realmente si hacérsela, pero yo sé que nuestro pueblo la necesita. ¿Usted decide si nos contesta o no? ¿Nuestra iglesia católica encubre estos daños que se hacen? Porque mucha gente nos dice, es que ustedes los católicos tapan cada vez que hay un escándalo. ¿Qué sucede? Benito me la preguntó, me hizo la pregunta. La iglesia católica a lo largo de la historia ha cometido errores en la jerarquía, muchas veces. ¿Por qué ha cometido errores? Porque estos casos nunca se deben encubrir. Estos casos siempre se tienen que poner en manos de los especialistas en la sociedad que pueden ayudar. Porque hay un momento en la vida espiritual que a una persona no se le puede ayudar porque necesita un tratamiento psicológico, aparte del tratamiento moral o de una terapia moral, podemos decir así, o un seguimiento espiritual, necesita a esa persona un trato medicinal cuando tiene un problema o una enfermedad. Entonces, se ha cometido, muchas veces hemos cometido el error de no de encubrir, Benito, podríamos decir así, sino un falso protocolo para llevar estas situaciones en que pensamos y tenemos la esperanza de que la gente puede mejorar, que puede cambiar y cuando estamos de frente a esos casos, voy a les repito, no se pueden tratar de esa manera. Hay que ser radicales y cortar inmediatamente. Ahora el protocolo que se está utilizando, un protocolo nuevo, es que todos los obispos, el Papa, ya Benedicto XVI lo había dicho, el Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II había formado este protocolo y es que desde los seminarios a las personas que tienen tendencia sobre todo hacia el otro del mismo sexo, no se le admitan en los seminarios, ni en los conventos, ni en algún sitio y después así se irá erradicando, cortando desde la raíz los males que nosotros estamos sufriendo, sufriendo que son males propiamente que se están viviendo en la cultura. En la sociedad, porque te digo que lo que llega a la iglesia es porque ya la misma sociedad entera lo está viviendo. En este tiempo, Benito, se quiere mucho atacar en ese sentido también y magnificar lo que está viviendo la iglesia en este tiempo, que no es cuestión ni que le quiten a los sacerdotes el celibato, ni que le den a los sacerdotes mujeres, ni que ordenen mujeres, porque el problema no es ese, el problema es que cuando usted tiene justamente una enfermedad, tiene que ser tratado con los medicamentos necesarios para esa enfermedad y no se puede ocultar que sea una enfermedad, no se puede ocultar que sea un malo. Hasta el robo es una enfermedad. Bueno, se convierte, se convierte en enfermedad mental y está denominado la clectomanía. Si ha conseguido sus huellas, que esto sea fuerte, fuerte dentro para poder luchar con lo de afuera. El Señor le bendiga. Gracias, Padre Catalina. Gracias. Este tema de la milla extra es tan interesante porque aplica a todos los aspectos. de nuestra vida. Y aquí en Siguiendo Sus Huellas le estamos dando un toquecito hacia la parte cristiana, de dónde sale esto a nivel bíblico. Y nuestra inspiración ha sido la doctora Sonia Rosario Cordero, quien está con nosotros aquí. Ella es predicadora de lo que es la Escuela de Babilización Juan Pablo II, pero también de la renovación carismática católica. Bienvenida, doctora. Bienvenida, gracias por su presentación. Gracias, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, porque además de eso es parroquiana de buen pastor. También. Así. Señora, no se nos pongan celosito, pero allá tenemos unas joyas que de verdad son preciosas. Gracias. Doctora, cuéntenos un poquito este tema de la milla extra para nosotros los cristianos. ¿De qué se trata y de dónde sale? Ok, bueno, pues en un contexto donde Jesús le hablaba a las personas de amar a los enemigos, de no devolver mal con mal, sino bien por mal. Entonces Jesús le dice a los discípulos, cuando te pidan andar una milla, anda dos. Jesús, ¿de dónde viene esto? En el tiempo de Jesús, donde dominaban los romanos, había una ley que a ellos les permitían obligar a un judío a que le cargara o que andara con ellos en cualquier trabajo pesado una milla. Pero Jesús le dijo, si te piden una milla, dale una milla más. Entonces el judío podía decir, cuando lo obligaban, hasta aquí llego porque me obligas, pero de aquí en adelante la otra milla la hago porque quiero servirte, por amor, porque es mi decisión. ¿Y era algo normal que los judíos hicieran eso en ese tiempo? ¿O Jesús le estaba pidiendo algo extraordinario? Bueno, Jesús le estaba pidiendo algo extraordinario a ellos, porque acuérdate cómo era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, los fariseos que eran todo como muy meticulosos, pero con las cosas exteriores. Era algo muy fuerte lo que Jesús le estaba pidiendo. Entonces, ¿cómo aplica eso hoy en día? O sea, cuando leemos esa lectura de Mateo y vengo yo y me dice, mira, por ejemplo, en el trabajo, mi horario de trabajo está a las cinco y media de la tarde, pero me piden que me quede adicional y yo tengo dos formas de tomarlo, ¿verdad? Tal y como dice ahí. Por ejemplo, yo como cristiana, ante el trabajo, como un hijo, por ejemplo, cuéntenos un poquito, ¿cómo debemos actuar? Sí, la milla extra es cuando tú te sales de tu comodidad, de tu zona de confort, cuando tú no haces solamente lo que te piden, lo que tú tienes la obligación, porque hay gente que hace su trabajo muy bien hecho, pero solamente lo que le piden, solamente hasta donde se le requiere, no dan más. Inclusive lo vemos en la vida diaria. Tú vas a una oficina y la gente, yo a veces digo, estamos viviendo como en un tiempo donde es la cultura como del menor esfuerzo. Entonces, vivir la milla extra es lo siguiente. O sea, cuando estoy en mi trabajo, no conformarme con hacer lo que me toca, porque lo que me toca lo hace todo el mundo. Si tú quieres tener éxito, si tú quieres triunfar, si tú quieres llegar más lejos, tanto en la vida espiritual como en la vida cotidiana, secular, la vida del trabajo, en la familia, entonces hay que dar esa milla extra. Si me toca trabajar, no lo que me toca. Yo hay una compañera que está apurada, mira, yo te puedo ayudar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Si trabajas en equipo, no siempre quieres que el otro haga y tú quieres recostar del otro. En la familia, si tú estás cansado y un hijo viene con un problema, ¡ay no, mi hijo, deja eso para otro día! No, ven, mi hijo, vamos a irte. Y en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos la oportunidad de dar esa milla extra. No conformarnos con hacer lo que nos toca, que es lo que generalmente la gente hace. Esa milla extra te lleva también, y aquí inclusive, si te llega una carga como una enfermedad, la milla extra es esa enfermedad, asumirla y ofrecérsela al Señor. Por lo que está enamorando, por ejemplo, por los enfermos, por las personas que están encarceladas injustamente, o sea, buscarle un sentido. Y de esa forma tú estás haciendo la milla extra. En todas las cosas donde tú te salgas de ti para dar algo más, y sobre todo por amor a Cristo, tú estás dando la milla extra. Mira, cuéntenos una cosa, usted como yo sabemos, usted en el mundo donde se desenvuelve, ¿verdad? Que estamos en un mundo light. Cualquier cosa que yo hago, primero yo, después yo, y entonces como que en tercer lugar, déjame ver qué necesitan los demás. ¿Por qué Jesús nos invita a vivir esa experiencia de romper esa centralización en mí mismo y dar más de lo que quizás hasta yo mismo puedo dar? ¿Por qué Él nos empuja a eso? Jesús nos empuja a eso porque primero Él pone el ejemplo. Jesús dice, yo he venido a servir, yo no he venido a ser servido. Él dice, yo soy el camino de la verdad y la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros lo imitemos a Él y que con nuestro testimonio de vida nosotros podamos hacer que otras personas lo conozcan a Él y lo amen como llegamos a amarlo nosotros. O sea, Él quiere que a través de nosotros incremente la fe en las personas. Pero, ¿cómo? Porque la gente te ve que tú eres una persona que está dando la milla extra y tú no tienes que hablarlo, la gente lo ve. Entonces, ve a Cristo reflejado en ti. Y Él quiere que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Y hacer la milla extra no es más que hacer la voluntad del Padre. Amén. Vamos a ver, doctora, si usted nos da unas cuantas citas bíblicas que nos puedan ayudar a profundizar en este tema, si hay una sola o si hay otras. Bueno, hay, por ejemplo, la de Mateo 27, 37, que es la de el Sirineo. Fíjate que este hombre venía de su trabajo, un hombre que viene de su trabajo cansado, agotado, y le dicen que venga a ayudar a este hombre que ni sabe qué es lo que le pasó, un crucificado más que podía ser un delincuente más. Exacto. Y sin embargo, Él no se negó. Él fue y ayudó. Y a través de esa milla extra que Él hizo, encontró su salvación. Y está en la Biblia. Y está en la Biblia. Y estamos hablando de Él hoy, dos mil y pico de años después. Hoy, dos mil y pico de años después. Entonces, estamos viendo un pequeño beneficio nada más, de dar la milla extra. También, por ejemplo, las bienaventuranzas, el sermón del monte. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque todo en la vida, como dice la palabra de Dios, todo obra para bien de los que aman a Dios. Y tú puedes tener, como decíamos, la carga del sufrimiento. Pero cuando le encuentras el sentido a ese sufrimiento, ya la carga se va aligerando. Y tú dentro de ese dolor, entonces tú sirves de testimonio a otros. Tú ayudas a que otros puedan conocer a Dios. Y dando la milla extra, nosotros podemos ayudar a construir, junto con Cristo, ese reino de amor, de justicia y de paz aquí en la tierra. Que queremos ver. Que queremos ver. Ahí estamos luchando contra todo lo que es el egoísmo y todo eso. ¿Algún beneficio que usted pueda decir así en el corto plazo, quizás en su propia vida que usted haya visto? Mira, yo hice esto y sabemos que el testimonio impacta. Sí, bueno, mira, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy trabajando en el asunto de... Somos un grupo de médicos que estamos trabajando yendo a las diferentes parroquias a hablar de las causales del aborto. ¿Por qué constituye la milla extra? Bueno, porque nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia. Entonces, son unos horarios que es cuando la parroquia quiera, cuando nos quieran invitar. Y nosotros estamos dejando nuestras ocupaciones y estamos yendo a edificar al pueblo de Dios. Porque a veces, como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, yo encuentro que ahí estamos dando la milla extra. La milla extra yo la doy cuando me llama un paciente a mi consultorio y ya yo me quiero ir. Yo estoy cansada, pero tengo que decirle, sí, yo te voy a esperar. Que sabemos que en el área médica hay muchos médicos que no tienen esa disposición. Eso. Aunque estén llamados a la vocación. O cuando te sientas y llega un paciente agobiado y tú te tienes que sentar a escuchar a esas personas. Porque es más importante lo que tú escuchas que lo que la gente viene. La receta no es lo que tú le escribes. La receta fue el tiempo que dedicaste a escucharle. Excelente. Pues, doctora, muchísimas gracias por edificarnos con este hermosísimo tema. Y de verdad, yo también lo he visto en mi vida como dando un poquito más, viene la recompensa, señores. Pero miren, en este mundo que le gusta la cosa, como que te doy. Todo fácil. Y viene para acá. Usted nos habló de muchas cosas que a veces vemos en lo inmediato, pero también de cosas espirituales. O sea, que el que anda buscando de Dios, pues obviamente son las que nos mueven. Sí. Así que muchísimas gracias, doctora. Y la tendremos por aquí en otra ocasión ya con un poquito más de tiempo y con algún otro tema. Claro que sí, siempre a sus órdenes y que Dios les bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias. Usted continúe consiguiendo sus sueños. Bienvenidos al segmento Salud Espiritual y Emocional. Y aquí es que nos formamos. Aquí es que el ser humano, pues, crece y aprende a relacionarse con los demás y aprende a hacer las cosas mejor. Porque a veces traemos unos patrones que debemos romper, algunas cadenas que no nos ayudan a que las generaciones, pues, vayan viviendo mejor. Para eso, en el día de hoy, traemos una hermana, quien es psicóloga, también es coach facilitadora y tiene una empresa llamada Prime Alianza, quien viene a hablarnos de algo muy interesante y es un programa llamado Crianza con Cariño. Bienvenida, Francesca. Muchas gracias, gracias. Un placer estar con ustedes. Yo lamento no haber en mis tiempos, haber tenido esta crianza con cariño. Está muy interesante, ¿eh? No se vayan porque vamos a desarrollar algo que a mí me ha encantado. Francesca, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bendecida de estar aquí con ustedes. Qué lindo, qué lindo. Vamos a invitar a nuestra gente para que se empape lo que es Crianza con Cariño, ¿eh? Tanta falta que le hace a nuestra gente entender que un muchacho que se cría pasándole la mano, pero con disciplina, va a crecer un adulto fuerte y lleno de estructura. ¿Qué es Crianza con Cariño? Totalmente correcto. Crianza con Cariño trata específicamente de evitar el abuso infantil. Ese es el objetivo de Crianza con Cariño. En sus diferentes vertientes, porque sabemos que hay abuso en diferentes vertientes. Entonces, la idea principal es evitar el abuso infantil. ¿Y cómo yo mezclo dar cariño con evitar el abuso? Precisamente. Cuando yo te puedo decir que el cariño y Crianza con Cariño comienza desde el momento de la concepción. ¿Por qué te digo esto? Porque tienes que querer. Tienes que querer y comprometerte. Sabemos que el Señor nos da el don de la maternidad y la paternidad, sin embargo, nosotros optamos por serlo o no. Entonces, hay que querer ser madre y querer ser padre. Comenzando por ahí, ya asumimos unas responsabilidades del vientre. Cómo cuidarnos, qué consumir, qué hacer en el momento del embarazo. De ahí en adelante ya comienza a formarse la crianza. De ahí en adelante, como tú te cuides, como tú actúes a través y a favor de un embarazo, ya viene el nacimiento y de ahí en adelante comienza todo un proceso desde el momento de la concepción. Muy bien. Danos algunos tips de cómo es este proceso. O sea, sabemos que este programa es muy amplio, pero en general, algunas pinceladas, o sea, nos quedamos en el embarazo, el niño nace. ¿Qué tipo de cosas implican criar con cariño? Mira, te puedo decir desde el tú, como decía Benito anteriormente, el tú agarrar a un niño, apapacharlo y no creer que lo estás malcriando por eso. Ya está de ahí, estás trabajando hacia el desarrollo del cerebro del niño. Cuando tú acoges a un niño, cuando el niño se siente seguro, protegido, ya comienza a hacer desarrollo del cerebro, ya comienza a desarrollar la autoestima. Sí, porque perdóname. Desde primera edad. Hay hombres que dicen, no, 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 añoñes tanto esos muchachos. Son unas bestias de hombres que no le dan cariño a los niños porque piensan que es la mejor forma de que el muchacho crezca fuerte. Esos son mitos y hay muchos mitos en nuestra cultura. Por eso mi interés de traerlo, de romper paradigmas en nuestra cultura. Porque creemos que el niño que se carga, el niño que se añoña, el niño que se protege, se malcria. Es totalmente lo contrario. Es lo lindo que un niño dar un beso y que los niños crezcan. Los hombres le den besos a sus papás. Cuéntanos de dónde viene este programa. O sea, tu formación y eso, de dónde viene. Ok. El programa se origina hace 30 años en Estados Unidos. Tiene basado en evidencia. O sea, Francesca Abreu no viene con un programa que se quiso traer a la república. Entonces, tiene 30 años de evidencia en diferentes continentes, diferentes países. La persona certificada, tengo un año que me certifique. Tuve que tener práctica dentro del programa en Estados Unidos. Dos diferentes instituciones muy importantes en el país. Y lo traigo con todo el interés y la esperanza de que sea acogido. ¿Quién es el rector de la república? Se llama Stephen Babolek. Es el doctor Stephen Babolek. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, ya tú eres certificada en esto, llegas al país, estás ofreciendo los servicios a distintas instituciones, ¿cómo quiénes? A todo el país. ¿A quién más dirigido? A todo el país. Hicimos un intento primario con los centros educativos. ¿Por qué? Porque queremos involucrar profesores, queremos involucrar la familia, queremos involucrar los niños, todo el que esté envuelto en lo que es la educación. Entonces, hicimos un acercamiento primario a los centros educativos. Está bienvenido todo el que quiera venir. Puedes llamarnos, contactarnos. Bueno, lo hacemos a nivel privado, lo hacemos a nivel individual como familia, lo hacemos en grupos, lo hacemos en dos modalidades. Están practicando los niños y la familia al mismo tiempo. Podemos hacer dos grupos, solo los padres o con la participación de los niños. O sea, esto no es una simple charla, esto es un programa. Cuando tú llegas a un centro educativo. Esto es un programa. Es que el centro educativo sea, por ejemplo, un preescolar, las personas que están dirigiendo un centro preescolar o un colegio o en tu parroquia si quieres hacerlo en la pastoral familia y vida, por ejemplo. Ya es que hay un compromiso con el programa que van a desarrollar, que se podría decir que dura qué tiempo. Diez semanas. Diez semanas en el programa. Diez semanas. Entonces, yo quisiera saber, Francesca, ¿cuáles son las cosas que tú, que vienes de aquí de un país como nosotros, verdad, que se críe en base a pelas, en el 70% de los casos, 80% y cuidado sin más? ¿Qué cosas tú viste que nosotros tenemos que cambiar en la crianza? O sea, ¿por qué surge este programa y en qué se diferencia de la forma de criar hacia grosso modo que tenemos hoy día para que la gente sepa por qué llamarte para llevar el programa a la institución donde entiende que se puede tomar? ¿Por qué? Porque está demostrado cuando tenemos un participante que llega, le hacemos una evaluación previa y le hacemos una post-evaluación. La persona puede darse cuenta que las creencias que implementaban en un principio varían totalmente luego de haber recibido ciertas técnicas, ciertas, te digo, herramientas, cierta visión diferente de lo que es la crianza. Está comprobado. Yo quiero como tres ejemplos, nada más. Sí, hasta yo. Para que la gente lo piense. ¿La acabas de quitar? Claro. Vamos con tres ejemplos. Y quizás niños de diferente etapa. Sí, claro. Comencemos con el niño pequeño. Ya hablamos de que el niño no se malcria. El niño desde el nacimiento hasta el primer año necesita, tiene necesidades y hay que suplirla. O sea, que el niño yo no lo puedo dejar llorando en la cuna hasta que... No, eso fue un error que yo misma cometí por llevarme de la cultura nuestra y está totalmente prohibido, digamos, de que tú dejes a un niño porque tiene sus consecuencias. El niño lo que hace es desarrollar un temor, desarrollar una inseguridad porque todo, te digo, comienza desde el base hasta se proyecta después como adulto. Pero todo tiene una importancia en el desarrollo del niño. Ni, por ejemplo, el niño no se quiere dormir, déjalo ahí en la cuna que llore hasta que se duerma. No, puedes hacerlo porque el niño tiene necesidades. No sabe por qué. Si el niño tiene un dolor, no puedes dejarlo llorar porque tiene una necesidad. El niño hasta la edad de un año que llega a ser independiente tiene necesidades. Nada de que los pulmones se desarrollan. No podemos hacer. El pulmón comienza a funcionar inmediatamente nace, que hace ese grito y ahí comienza el pulmón a funcionar. Ya luego hablamos de un niño quizá de 3, 4 años o no sé qué etapa quieres tocar. El niño de 3, 4 años pongamos que nosotros actuamos mucho con que mira, si tú no te portas bien y te estás enfermito, vamos, te vamos a apoyarte al médico. Pero después cuando le llamamos al médico le decimos, es para tu bien, tenemos una contradicción. Entonces, desde el principio tenemos que saber que hay simplemente comentarios que van afectando la conducta y van afectando el desarrollo del niño. Exactamente. Ya un niño, por ejemplo, 6, 7 años, que ya hay un cierto nivel de conciencia, te dice, hace algo en la casa, lo quiero ocultar. Cuando tú lo descubres viene, wow, ¿cómo fue lo que hiciste? Sí, claro. Y ahí viene la posible pela o una consecuencia. Cuéntame, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Y qué, por ejemplo, en creencia de un baño podemos ver. Muy importante lo de consecuencias, la consecuencia es muy importante, pero el niño de 7 años que viene y se le derrama un vaso de agua o rompe un vaso y se le da una pela por eso. O extrañó la comida porque eso fue sin querer, pero vámonos al extremo de que el niño lo hizo a propósito. Bueno, pero ¿por qué? O sea, el origen de por qué lo hizo a propósito. Todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Claro, entonces a ese niño que está desarrollando su personalidad, que está aprendiendo, que está explorando, no le digan, usted no puede llorar, tú tienes que hacerte un hombrecito. Nuestra cultura promulga mucho lo que es el machismo. Ay, sí. Ya de ahí comenzamos a decirle a un niño, no, tú no puedes llorar, los sentimientos todos son válidos. El llorar es válido, el estar triste es válido, es como tú manejes el sentimiento lo que va a ser la diferencia. Pero todos los sentimientos son válidos. Pero dime algo, ¿cómo manejo eso? O sea, un niño que quizá está desarrollando su personalidad, que suena muy bonito, mientras tanto está haciendo una malcrianza y respetando a los padres. Tiene acción-consecuencia, acción-consecuencia. Claro que eso no sea nunca golpes, tratamos de evitar golpes. Acción-consecuencia, bueno, tú hiciste eso, tú tienes la consecuencia de dejarte sin el PlayStation, dejarte sin el teléfono, dejarte sin el celular. O sea, tiene consecuencia. Todas las acciones tienen consecuencia. Igual que una positiva, vamos a alabar, se la vamos a premiar. Y viene el adolescente con su situación. Es verdad, ¿alguna idea que se te ocurra? Viene el adolescente, que dice el terrible adolescente, el adolescente mismo está pasando un proceso que él mismo no entiende. El adolescente está lidiando con cambios hormonales, está lidiando con, no soy niño, no soy adulto, no soy yo mismo que quiero, un día manejo contento, un día manejo enojado. Y si encima de eso el padre no tiene el conocimiento de cómo lidiar con ese adolescente, por eso es el terrible adolescente. Pero quizás somos los terribles padres que no sabemos manejar la situación. Entonces, eso tenemos que cuestionarlo. ¿No hay un tabanón con cariño? ¿Un pescozón con cariño? ¿Qué pasa con los tabanones con cariño? Digo yo, no sé. Te explico qué pasa con eso. Cuando tú le crías la conciencia al niño de que yo porque te quiero te pego, tú me lo vas a agradecer cuando sea grande. ¿Qué está condicionando en ese niño? Que porque te quiere te puede pegar. Ese niño puede ser víctima como adulto de abuso y de violencia. Esa niña puede crear una dependencia y puede ser víctima de violencia, pero lo acepto porque me quieren. Mi subconsciente, mi crianza fue que porque me quieren me pegan. Uy, qué peligro. Igual que como así mismo se identifiquen los agresores muchas veces, las víctimas por eso porque han sido criados bajo ese concepto, un concepto errado. Nunca había visto ese perfil. Así es. Esa es la idea, hacerle ver las cosas de un punto de vista diferente a las personas en el cotidiano. Hablabas de 10 semanas, ¿cuántas horas por semana más o menos? Dos horas. Dos horas a la semana. Dos horas a la semana. Que es un programa que por ejemplo, como le decíamos hasta en cualquier parroquia, tú dices mira, vamos a todos los miércoles, vamos a hacer un taller para la familia de crianza con cariño. Y entonces va a ser de 7 a 9. Tenemos diferentes horarios para que podamos participar quizá todas las familias dentro de diferentes horarios, puede ser mañana, tarde o noche. Exactamente. Inclusive los colegios, la escuela, las asociaciones de padres, las escuelas de padres, los colegios. Exactamente. Pueden contratar a los padres. Exactamente, hemos estado contactando a los, sí, la asociación de padres. Te vamos a ayudar. Viene el dato más importante, Francesca. Vamos a dar número de teléfono, redes sociales, email, donde contactar. Correcto. Al pasito. Vamos a ver, número de teléfono. Entonces, en todas las redes, ¿están en Instagram? En todas las redes, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos transmitiendo y tratando de armar lo que es la página. Ah, excelente. ¿Youtube tienen algunos consejos, ese tipo de cosas? Hemos comenzado con ciertas entrevistas que me han hecho, eso es lo que todavía tenemos publicado. Pero vamos a trabajar a medida que vayamos acercándonos así a diferentes instituciones, a diferentes programas, a programarlo y a publicarlo. Entonces, Prime Alianza. Prime Alianza. Francesca Abreu. Muchísimas gracias, Francesca. Algo más que agregar, algo de por qué es tan importante comenzar a implementar esto. ¿Por qué? Porque estamos quejándonos de la sociedad y los daños que estamos viendo en la sociedad, pero ¿cuál es nuestro rol con la sociedad? ¿Qué estamos haciendo a favor de cambiar estas cosas, estos patrones? Seamos responsables y hagamos nosotros, nuestros padres, un poquito del happy hour, un poquito del tiempo de fuera, nuestros hijos. Son los futuros de la nación, están en nuestras manos. En verdad, como decía la licenciada, nos estamos quejando de que no estamos haciendo lo justo o lo necesario, pero tenemos que ver la base, tenemos que ver qué está ocurriendo con nuestros muchachos, con cariño, pero con disciplina. Vamos a construir un mañana mejor. Si ha conseguido sus huellas, tenemos mucho más para usted. No se vaya, ¿eh? Francesca, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, un placer. Hermanos en Cristo, durante este mes de septiembre, en que en nuestra iglesia católica tenemos como valor del mes fortalecido con la palabra, hemos ido penetrando en la Biblia, en toda su riqueza, conociéndola, y sobre todo, como queremos compartir ahora, cómo hacer, qué hacer para que la lectura de la Biblia sea un hábito en nuestras vidas. Todos los que queremos seguir a Jesús, tenemos que escucharle, conocerle a profundidad, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, es la carta que Él nos envía a todos nosotros que somos sus hijos. En ella debemos buscar sabiduría, no ciencia, sino sabiduría. No es un libro para guardarlo, sino para ser leído, como nos decía San Geronio. No debes retirarte al descanso nocturno sin haber llenado tu corazón con una pequeña parte de la palabra de Dios. Queremos escuchar a Dios, abramos los sagrados de Escritura. Ahí está todo lo que nosotros debemos saber para llegar al cielo, ahí está el camino de la verdadera universidad. Entonces, vamos a hacer, queremos ser felices, vamos a hablar. Los pasos que necesitamos para que esa lectura de la Biblia se haga un hábito en nuestras vidas. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es invocar al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos haga conocer las Escrituras, prepararnos para recibir esa palabra, ¿verdad? El segundo paso es leer, ¿qué nos dice el texto bíblico? Comprender esa palabra, ¿qué nos dice? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué están haciendo? El tercer paso es meditar, meditar, meditar la palabra, ¿qué nos dice Dios por su palabra? Tenemos que reflexionar sobre nuestra vida, mejorar, conocer su sentido, fortalecer la esperanza. El cuarto paso es orar, ¿qué le decimos a Dios motivados por su palabra? Orar con la palabra. Y la otra, el quinto paso es vivir, ¿a qué conversión y acción nos invita Dios? Para practicar la palabra, vivir, hacer la vida en nosotros. Y a medida que vayamos haciendo esos pasos, en esta manera podemos que se haga un hábito ese encuentro con Jesús y podamos ser libres y tener vida en abundancia como Él nos promete. Protejamos lo que es importante, por eso en noviembre 9 tenemos una invitación preciosa para usted cuando mi familia duele, cuando la familia suya duele. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Siguiendo sus huellas nos va a llevar al monseñor Burgos Brisman para tratar un desayuno conferencia en que usted va a poder tener una guía por parte de la inspiración divina de cómo vamos a luchar por nuestra familia, por lo que es importante. Si usted se queja de que está pasando mucha dificultad, de que está viendo muchas cosas feas ahí afuera, vamos a luchar por lo que es bueno, por mi familia, por lo que Dios me regaló. Cuando mi familia me duele, yo la cuido, yo la protejo, yo lucho por ella y cada día me siento más motivado. ¿Verdad que sí Vivian? Así es, una vez más los invitamos a que sean parte de este desayuno conferencia cuando la familia duele, tal y como lo hemos hecho durante los últimos tres años. En esta ocasión estamos en el Hotel Barceló, Santo Domingo, Antigolina, 1500 pesitos por persona. Usted va a disfrutar de un desayuno maravilloso, se va a compartir y va a aprender mucho más, no solamente para su familia, sino para llevar a su parroquia, a su entorno y a toda la familia que está relacionada con usted una formación importante. Llame al 809-620-4443, que es nuestra oficina, pero las boletas están a la venta desde ya en las librerías católicas. Muévase para allá, busque su boleta que se están terminando. Así que en el día de hoy vamos a orar, vamos a orar por usted. Nos han tenido muchas peticiones, sobre todo por personas enfermas. Vamos nosotros a dar la milla extra, como es el título del programa de hoy. Cuando usted ve a una persona enferma, va a llorar por ella. Es una obra de misericordia. Si hay una persona enferma en su familia, en su vecindario, en su comunidad, visítela, que se va a poner muy contenta. Vamos a visitar también a los presos, las personas que están privadas de libertad. Vamos a ir a verlo, vamos a darle una palabra de esperanza, para que si quizá va a durar mucho tiempo allí, pues dentro de esa situación pueda encontrar al Señor y pueda formarse y pueda salir regenerado. Vamos en este momento a cerrar nuestros ojos, a ponernos actitud de oración y orar de esta manera. Padre amado, en este momento queremos alabarte y bendecirte y glorificar tu santo nombre. Queremos darte gracias por tu presencia en este lugar. Queremos presentarte a nuestro Papa Francisco. Bendícelo, Señor. Derrama tu santo espíritu sobre él. Dale la luz y el discernimiento para que conduzca a la barca de Pedro, que es tu iglesia, por los caminos de la verdad, de la esperanza, del amor. También te pedimos por los sacerdotes. Danos sacerdotes santos. Danos laicos comprometidos santos. Danos religiosas santas. Te pedimos, Señor, por que suscites vocaciones sacerdotales. También queremos presentarte a todos los enfermos, sobre todo los que han llamado a este programa, los que están padeciendo enfermedades catastróficas, como el cáncer, accidentes cerebrovasculares, los que están en comas, las unidades de cuidados intensivos, los que van a morir en este día, Señor. Queremos presentártelo para que tengas misericordia de ellos. Queremos presentarte a esos pequeñitos inocentes que están en los vientres de las madres, que están a punto de ser asesinados por sus propias madres, para que tú ilumines a esas mujeres con tu santo espíritu, para que ellas puedan amar a sus hijos. Desde ese vientre hasta que tú, Señor, decidas por su vida, queremos también presentarte nuestros gobernantes, nuestros congresistas, sobre todo nuestros diputados que tienen que votar a favor de la vida. Gracias. Queremos presentarte, Señor, nuestro país. Sí, Señor Jesús. Queremos presentarte nuestras necesidades económicas. Tú las conoces, Señor. Sí, Señor. Gracias. Queremos presentarte también las condiciones climatológicas para que tú, Señor, nos protejas de estos fenómenos atmosféricos. Sí, Señor Jesús. Queremos presentarte a los pobres, a los deprimidos, a los que se sienten solos, a los que aún no te conocen, Señor. Sí, Señor. Queremos orar por los que no te aman, por los que no te conocen, por los que no quieren conocerte. Nosotros oramos por ellos, Señor. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Bendito eres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú acoges nuestras peticiones, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás presente en este lugar, y porque cada hogar que ha decidido sintonizar este programa es bendecido por Dios. A usted le invitamos a que asista a la Eucaristía este domingo, pero durante todas las semanas, si te es posible. Y vas a ver cómo la gracia de Dios va a estar en tu hogar. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana muy feliz. Jesús está aquí, sigue en sus sueños. Y encontrarás lo que buscas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!